Bueno, una tarde triste por el resultado, ¿no? Y no lo pudimos dar vuelta. Sí, se nos está complicando, se nos está complicando dar la vuelta. De los partidos que nos toca esto así, aunque sea llegar al empate, pero se nos está haciendo muy puesta arriba. Y recién le decía a tu colega, encontrar una explicación, y en este momento también es difícil, pero nosotros creo, y a mantener, agotamos todo, hacemos todo lo posible para poder llevarnos, aunque sea un empate, pero bueno, no pudimos. ¿No te parece que nos ponemos nerviosos cuando nos hacen un gol y nos repetimos mucho en los centros, ¿no? Puede ser, puede ser. Hoy yo creo que igualmente, a pesar de que íbamos perdiendo, tuvimos buen manejo, más que nada al primer tiempo. Tratamos de no desentrarnos, de no entrar en eso, porque lo hemos hablado mucho. Y bueno, ya en el segundo tiempo, con los minutos pocos que quedaban, ya ahí sí, uno se empieza a desordenar, a tirar centro, porque es la única por ahí que te queda. Igualmente, tratamos de darle buena circulación a la pelota. Por momentos se pudo, por momentos no, pero bueno, nos vamos tristes. Cambiando un poquito de tema, aunque no se pueda, nos vamos para Racing. Ahora jugamos con Racing, un partido difícil, con jugadores de primera. ¿Cómo lo ves el partido? Bien, nosotros, la verdad que lo vemos como un partido, lo vamos a ver como un partido más, porque si vamos a ir de la cabeza con que es Racing, que es un equipo grande y demás, vamos a ir en decaída. Entonces, la idea de nosotros es ir a jugar igual, igual, como un equipo de la FEMP Metropolitana, más allá de lo que representa Racing y los jugadores que tiene, pero nosotros a la cabeza vamos a tratar de ir de esa manera, tratar de hacerle buen partido y tratar de sacar un resultado positivo para el prestigio de nosotros, el prestigio del club, para darle una alegría también a la gente, que eso es importante. Sí, la gente está esperanzada, la están forreando con los pasajes que acá, que allá, algunas lo echaron de trabajo por pedir los días, en serio, otros, la señora lo quiere matar, así que unas palabras para la gente que se va a sacrificar para ir hasta allá. No, la gente obviamente siempre es palabra de agradecimiento, también cuando vienen a la cancha a hacernos el aguante. Obviamente sé que va a ser difícil ir, pero como todo hincha va a ser lo imposible para poder estar ahí, así que nosotros, en nombre de todo el plantel, obviamente es darles las gracias y vamos a tratar de dar lo mejor, vamos a dar lo mejor, vamos a tratar de sacar un buen resultado y para que se vengan contentos también y darles una alegría enorme. Muchísimas gracias, Suárez.